Y con el sentimiento de mi guitarra, ahora constelación campesina en la voz de Daniel Montilva Me están dando ganas de sentirme bien, pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti, y no estás soñando, te estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar, tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón, yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te encontré, para darle valor a mi pasado, yo comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir, un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Te encontré, para saber que no disfruto la experiencia, darle un beso en la boca a una persona sin esencia Como quisiera devolver el tiempo y decirle a esa persona que regrese a mi vida Me voy a alejar para no volver, necesito a alguien que me haga feliz, como mi ex Jamás te di besos con los ojos cerrados, y quiero advertirte que tu ausencia me hace los mandados Y te encontré, para darle valor a mi pasado, yo comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir, un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Te encontré, para saber que no disfruto la experiencia, darle un beso en la boca a una persona sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, sin esencia Música Música Música